¡Hola, hola! ¡Qué bueno estamos aquí! ¡Qué contentos estamos en este equipo! Y hoy nos vamos a ofrecer los aplausos, cosas de la vida, yo que estoy con tanto amor, con tanta alegría. Pero bueno, aquí estamos y este esquí, porque en fin, no está completo, 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 porque aquí tenemos a Nicole Espejo y a nuestra querida Ivonne Peralta, además de los muchachos. Y Lisbón Peralta y Liscon. ¿Tú estás viendo esa vaina? Él le puso aplauso a ella, ¿no? Yo iba a decir, pero yo me lo estoy imaginando el aplauso. ¿Ella le puso aplauso a ella, no? Yo dije, llegué. Pero está bien, no pasa nada. Las damas primero. Eso, 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 me gusta, me gusta, te sienten al dente. Exacto, aquí veo a las chicas, señores, que con unas cuantas libras menos en este año. ¿Qué tú sientes? No, la ropa está más grande. ¿En este año? ¿La gente se plantea todo eso cuando empieza el año? Sí. Digo, voy a bajar el peso. No, 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 yo tengo que decir algo. Yo he visto, al menos en mis redes sociales, en mi pequeña comunidad de redes, yo he visto algo que, de verdad, qué bueno que están pensando así. La gente está tipo, men, comienza el año, pero yo no tengo que saber todo lo que yo quiero hacer en el año, el primero de enero. De verdad. Y yo lo aplaudo. Estoy de acuerdo contigo. Eso no es vagancia. Estoy de acuerdo contigo. Eso es dejarse llevar por la vida. Yo tuve, yo tuve, yo tuve una meta del año y la cumplí de una vez. Gracias a Dios, Señor, gracias. Cumplí mi meta. Pero, ¿tú vas a decir la meta? ¡No! ¡Obvio! No es nada malo ni nada sexual, por si acaso, porque es algo tan simple que fue una meta atrasada como a mitad de diciembre. ¡Oh, Dios mío! Y empezando el año la logré. Sí, sí, sí. Dije, mira para allá para que te llegan la... Claro, mira, mira, mira. ¡Ah, eso era, mira! Sí o sí. Concho, Juan Esteban, por eso tú no te lo tienes que guardar. No, no, sí o sí. Tú lo puedes decir. ¡Ay, Dios mío! Porque yo entro a veces de surratero. No, señora, yo voy a decir la verdad. La verdad es que yo soy un Aragán para lavar y yo quería una unidad de lavado. Y mi presupuesto me ha alcanzado, entonces, gracias a unas amigas logré comprar mi unidad de lavado. ¡Ay, Dios mío! Entro a mi meta y compré una unidad de lavado completa, mi ropa ya yo la saco y la pongo en el clóset. Dios mío, esto es increíble. Siempre que pago un millón de lujos, ¿verdad? ¡Excelente! Por no tener los trapos dos minutos, se cae. ¿Verdad? Y los trapos de una persona. Pero ahora voy para allá, voy a aprovechar. No, no, yo como soy una persona que vivo solo, o sea, yo soy solo. Yo también. Es que esas cosas de esa tenderera, yo no, ya yo pasé por eso. ¿Tú tienes un área de lavado? Es un área de lavado. Ya, te importa, pero qué bueno que cumpliste tu meta. Sí. De cumplir mi meta del año, pero si ves, cerrando el año, abriendo el año, hay muchas personas, los artistas tienen que sufrir muchísimas cosas en el escenario. A veces que falla un equipo técnico, a veces que tú subiendo al escenario, rebala. ¿Qué? Que se te rompe el vestuario. ¿Qué? Son muchas cosas. ¿Qué te lanzan cosas? Puede ser que te lanzan cosas también, pero por ejemplo, en el caso de Nicole, que también es de las artes escénicas, que a veces rompérselo un vestuario. Sí. ¡Uh! Sí. Claro que me he caído, sí, feo. No, porque no en el ensayo, en el baile ya, ya, ya. Presentándote delante de todo el mundo. ¿Qué? Sí. Yo me muero en pista. Sí, y yo era Cori Fea. Cori Fea es son del cuerpo de baile. ¿Fea tú no eres? No, Cori Fea. Cori Fea. Ok. Cori Fea, dentro del cuerpo de baile del baile clásico, son las que guían. Ok. O sea, que siempre van adelante, que son las primeras que rompen posición y eso. Que marcan dónde comienzan las primeras. Como Cori Fea, se cayó, se cayó Nicole, se cayó en testoja. Es lo que yo estoy pensando, te lo juro que yo, porque yo todo, tú sabes que yo lo visualizo. Yo me imaginé a Nicole, dije que va haciendo su pasito de baile en vez de pum, entonces la semana también. Mira, y las caídas de, yo he visto por ejemplo, hay videos en YouTube de caídas de bailarinas de ballet, las caídas épicas, que son cosas, yo vi una bailarina que cuando se fue a ponte en punta para un árabe, se fue de boca. Ay Dios. Miren, eso fue una cosa impresionante. La vergüenza. No, y lo vuelvo en el caso que ella se cayó, po, y volví y se paró y siguió bailando. Yo duré, yo duré par de días con la rodilla bien fea. De un etraillón. Que no solamente me dolía, no, de un etraillón. Ay señor, esto es, bueno, pero miren, el programa de hoy, iniciando, vamos a hablar de esas grandes caídas de los artistas, así que iniciamos una vez. Los conciertos son grandes eventos en los que puede ocurrir cualquier tipo de imprevistos. A veces, los artistas pierden el glamour, se resbalan y caen. En SPK te traemos algunas caídas de los artistas en conciertos. Ay Dios mío, las caídas son épicas. Yo creo que una caída épica que hay que recordarla para la historia y tiene que ser transgeneracional es la caída del divo de Juárez. El divo de Juárez era experto cayéndose. Ya lo sé. Y tiene que ser Juan Gabriel. Juan Gabriel que aparte de dar unos shows divinos, porque él daba, él era un show. No, 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 él me encantaba. Él era un show, pero entonces llegaba un momento que él sacaba una copa de vino. Y lo daba todo. Y lo daba todo. Tú sabes que cuando tú dijiste transgeneracional y tú se mencionas a Juan Gabriel, como que yo me lo imaginé de otra cosa. Y yo por reír que la influencia hizo desastre con Juan Esteban. Pero realmente conmemorar al divo de Juárez recordando que dentro de sus caídas épicas está, miren por ejemplo esta. Ay mi amor, mirándolo todo. Tú sabes que él cantando su Noah Noah, mi amor. Noah Noah, ajá. Noah Noah, Noah. Ay, 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 Dios mío. Ay, no, ay, no. Señores. Ay, Dios mío. La caída en el... Pero tú sabes... Eso fue un escenario en una presentación en el Toyota Center de Houston, Texas. En la caída del divo de Juárez. Esa caída que ustedes vieron ahí. Oh, pobrecito. Ahora, de ahí el cayó de alto, el cayó de la tarima completa. Miren. Ay, 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 ay. Noah Noah, Noah, Noah. Ay, ay, ay. Hay una más reciente que es la de Karol G. ¿Eso fue cerrando el año? Sí, sí, sí. Señores. No, pero la de Karol G, Karol G, Karol G quedó dolida. Mira, no, Karol G terminó sin uñas, sin cabello. Qué loda. Y con raspones. Qué es... Con raspones. ¿Qué quieres decir? Pero miren, aquí estamos viendo... ¿Qué quiere decir? ¿A quién temo ahí? Este maná, este maná. ¿Eso fue aquí, no? Eso fue aquí en Dominicana, si no me equivoco. Eso fue en un festival presidente, Paga la Cuña. Donde él estaba... Entre el medio de San Blas, Fer fue que pierde el piso y cae sobre los fans. Alrededor del escenario. Ay, mira, y... ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves. Y... Fer... Y ahora no lo ves. Tan, se fue. Ah, ya. Sí. Tan, 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 tan. Sí, eso fue el festival presidente del 2014. Tú ves, ya te dije. Fue aquí, en República Dominicana. Sí, fue aquí. En el revés. Fer se fue con topi. No se veía porque en realidad, tú sabes que todo está oscuro, obvio, porque de noche. Sí. Pero a la tarima, para eso se le pone como unas lucecitas alrededor. Ay, Dios. Es que él fue cambiando de espalda como el camarón. Exacto. Y se fue. En el muelle de San Blas. Sí, y la chica adorada, dame otro tequila, que esa te la pago yo, entiéndase, Paulina Rubio también, ha tenido caídas épicas. En este caso, tuvo su desliz frente a sus seguidores durante el carnaval de Campeche, 2017 es esto. Vamos a verlo, vamos a verla ahí, vea, ahí se montó unos tacazos, esas piernas larguísimas que tiene. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío, desapareció! Ella desapareció. ¡Ay, Dios mío, se le transportó por el piso! No se ve, no se ve tanto en el video, pero sí que desaparece. Desaparece. Sí, es que ya... Mírame, tú vas a ver. Se nota por la luz. No, mira, se nota por la luz. Por la luz, mira, ella va en el mismo ángulo. Claro, ella va caminando. Camino, 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 piso, 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 pelo, taco, pelo, taco, pelo, taco, pelo, taco. ¡Puipití, desapareció! ¡Ay, ay, ay! Sí, transformame sin el G. ¡Ay! ¿Y dónde cayó? Exactamente. Cayó en el piso. Cayó unos metros abajo, terminó con golpes bastante fuertes, pero obviamente pudo recuperarse luego de... ¡Mamá, gracias! Y por último, vamos a poner la caída más épica, mirenla ahí, la que mencionó esta muchacha, eso es rueda, rueda. Esa caída fue de Rosa de Guadalupe. ¡Carol G! Mira, a mí me dijeron la verdad de qué fue lo que pasó con Carlos Ruiz. ¿Qué fue lo que pasó? Tú sabes que ella tenía amores con Anuel. Y Anuel ahora incluso está con Yaili. Y él fue a ese concierto. Sí, él después fue a ese concierto. Bueno, al otro día tuvo al día siguiente de eso a darle apoyo porque él le dijo, fue mi culpa, ¿por qué le hablo así real de todo el aporte? ¿Cómo? Fue mi culpa. ¿Y por qué fue la culpa de él? Sí, porque dicen por ahí que donde pasa Anuel, él dejó un lío hecho. Ah, ¿en serio? Que a las niñas se le quedan un poco delgues las piernas. ¿Qué? Entonces, parece que Carlos llegó a... ¡Ay, Anuel! Y se fue. ¿Dicen eso? O sea, que un arcabús. Un arcabús el hombre. Dicen por ahí que el niño no, ya tú sabes que... Que no es de Puerto Rico, es de más para allá. Es de un chismalés, es un poco más retirado. Parece como que vive en Alaska, no sé, o en Japón. ¿En serio? ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Señora! Habrá que preguntarle a Yaili... Ay, perdón, discúlpame, ¿dónde sí? El Titanic, el Titanic, el Titanic, el Titanic, el Titanic era un barco gigante y un iceberg lo partió en dos. Ah, bueno, pues parece que él crea que Carlos Giner era un pobre iceberg. Y ya tú sabes. Y por eso la pobre Carlos G... ¡Pum! ¡Ya! ¡Game over! ¡No va a salir game over! Carlos G quedó débil. Sí, eso fue lo que... Pero ella viene para acá porque ya subió un videíto cantando la canción de... Ah, sí, claro. Pero esperemos que cuando ella venga ya no él se haya ido. Porque no aguantamos una caída. Ay, ya viene el video muy, muy carolgilesco. Sí, cantando... Espera en el final, no, no. Eso cantando la toquía. Mira, eso es carolgilesco. Porque ella está cantando la canción de toquicha. Sí, sí, yo sí. Es toquicha. Yo me encantaría un featuring entre carolgilesco y toquicha. Mi amor, es que después de lo que Anuel le hizo, ella dijo, no me voy con toquicha. Estoy más segura. ¿Después de la caída o de...? Después de la caída, por culpa de Anuel. Señores, señores, señores. Qué más suave y segura. Mira, aquí que cante descalza. Aquí sí canta. Y en una tarima play. Y en una tarima play. No queremos calera y no la queremos en tacones. Nada, ni calera ni tacones. Eso debe estar en su contrato. Atención, Karol G. Pide un piso plano y descalza. Vas a estar más segura. Y que Anuel ya se haya ido del país. Porque si está en el país, no dije en el concierto, en el país, corre peligro. No, corre peligro porque a Yaelin le vuelve. No, porque se puede volver a caer. Señores, vámonos a la pausa. No queremos entrar en chismes. No, y que Ivón va a estar muy pendiente cuando llegue ese concierto. Yo sí, yo tengo que ir para allá y decirle, Marita, te entiendo. Dale un tiempo. Pausa, pausa. Dale un tiempo. Y continuamos con las caídas de los famosos. Y una que es famosa internacionalmente, todo el mundo la conoce. Para mí es transgeneracional. Madonna. También, bien, sí. Madonna. También aplica en transgeneracional. Madonna, sí, Madonna. Ven aquí. La reina del pop. Y sigue siendo la reina del pop. No, no, no. Y la reina del malditismo. Porque mi amor, yo me acuerdo que ella le dijo a Maluma. Ay, que qué bella estás. Mi rubia, mi rubia. Cuando se tiñó de rubio en la Maluma. Mi rubia. ¡Eso! Y se fue con todo y lo bailarines, lindis. Ay, tú y con todo. Ah, lo bailarines cayeron con estilo, tú, viste. Lo bailarines cayeron. Dije, señores, pero eso fue comenzando una presentación. Sí, ella no había ni abierto la voz, para que sepa. Pero miren, en el triple, como que ahí lo, mira, acecha como que lo bailarines. No, no, no. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mira la bailarina, mira. Señores, señores. Y no voy a decir que no. Pero es que lo. Porque la jalaron. Pero es que a mí me encantó. Ponme el video. Que es que lo bailarines jajaron. Para romperle la capa. Ella no se la había desabotorado todavía. Pues eso, miren. La destreza de los bailarines. Vamos a ver, vamos a ver. Ella tiene la mano como en el pecho, la otra. Miren, ella, sí, ella se está, mirenlo bien. Ella se está desatando, comenzó a desatarse la bolsa. Ay, ay, ay. La, la, la capa. Sí, la capa. Entonces, mira, ella tiene que soltarse la capa por completo. Entonces, ya hay. Pero no se agotó, no. Rayo. Entonces, miren los bailarines como se tiran y se cuadran. No, claro. ¿Está, mi amor? Mi amor. Para cubrirla. Es que eso tiene un cue. Es que eso tiene un cue. Ellos se movían. Sí. O sea, no es que ellos se cuadran. O sea, ellos tenían que caer con ella. No, es que eso tiene... Ellos se movían. Ellos se movían. O sea, oye, ¿qué pasa? O sea, la capa, la capa, la capa. Eso tiene un cue. Eso tiene un cue. Es como se mira, mira. Ella está, ella está por ahí. ¿Qué es como esto? Dique, dique. Dique, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Pam! Y ya ella tenía que haberse la quitado y ellos jalaron en el tiempo que iba. Ella iba por día todavía. Esto no se quita. Entonces, ellos no, entonces, como ellos no están viendo de frente que ella se quitó la capa, ellos no sabían, ellos cogieron su cue. Y alabaron su cue. Y por suerte, porque se vio más bonita así. Alabarla a ella, y después con todo, entonces, pues, que la capa venía suave. ¡Se la llevaron! ¡Ay, no, pobrecita! ¡Ay, hombre, pobre Madona! ¡Eso es un momento cuando se empatan! ¡Ay, le adornaron la caída por lo menos a Madona! ¡Se veía bonita! Ahora, mira, 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 Ivonne, que ellos se mueven porque ellos, en la coreografía se nota como que ya tienen programado moverse con la capa. Sí. O sea, el movimiento escenográfico completo, mira. Sí, mira. ¡Ah! Por lo menos se vio bonito. Sí, porque ellos... Porque sea la compañera en la caída. Ella se levanta con el... Que Madonna es tan Madonna, que ella siguió cantando, y ella se paró, y siguió. Ella dice, life is a mystery. ¡Ay, mira! Si iban a hacer un ranking, esta ha sido la mejor. Yo creo que... No, no, no. Y que Madonna siempre sale airosa de sus cosas. Esta ha sido la mejor. Señores, otra caída de otra gran diva de los escenarios fue en Coachera 2018. ¿Cómo? Beyoncé. ¡Ay, Dios mío! Jómea Morena de Jaycee. ¡Ay, Dios mío! ¡Está muy emocionada! ¡Señores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! Miren esto. Vamos a verlo. ¡Ay, yo me acuerdo de eso! Dándolo todo ella. ¡Kim! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Ay, de que las amigues! ¡No, pues, de que las amigues! ¡Ella se molaron muy bien! ¡No, se molaron muy bien! Porque ella fue, ella, ella aló a la coreógrafa para celebrar y ella fue a cargar la coreógrafa. La coreógrafa parece que ella no hizo cosas, pan, se fue para abajo y lo que hicieron fue que patalearon la dos. Sí. O sea, salió, mira, miren, miren qué chulo. Por eso, mira, no, no. Fueron las y las dos, mira. Las y las dos, exacto. Y vamos a esto, king, 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 perris, perris, perris. ¡Eh! No, y realmente yo he visto, yo he visto ese, ese concierto completo de Coachera, está incluso en Netflix. Y, y ella demostró mucho por qué ella es la primera de los escenarios. Espérate, espérate. Eso fue de que, Ivonne, cuando yo te dije, patalea tú, patalea tú, con la mano. Eso fue de que, pan, patalea, perris, perris, de que, vamos a ser perras. Caímos en cuatro patas, niña, con la cabeza, nada, eso fue de que patalea. Sí. Oye, oye, patalea. Señores, y pasamos al dos mil dieciocho, nos vamos al dos mil diecinueve. Ay. Con la reina de los monstritos, entiéndase, la multitalentosa Lady Gaga. Ellos eran Lady Gaga, tuvo un desliz también, esto fue junto a uno de sus fans en octubre de dos mil diecinueve. Miren qué fue lo que pasó. Ella lo está dando todo. ¡Oh! Pues, es que ya, el fan la cargó y todo. Ah, pero ella tiene que ser guay. ¡Eso! Por la serie. Ella dijo, ¡Ay, Alejandro! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Ay, Lady Gaga, se dio guay. Esa fue un bad romance. Eso fue, eso fue, eso fue las Vegas, miren. ¡Ay, qué mal! Ay, mi amor, ya no todo. ¡Guay! Una mujer que sufre, una mujer que sufra de fibromialgia. Yo me imagino. Ella sufre de todo, linda. De todo. Un bad romance. Coge ahí, mira. Señores, y pasamos a otra de las divas del escenario. ¿Quién? Digo divas del escenario porque... ¿Tú hablar de mí? ...hue pocas veces hemos visto que a ella le pase algo y no lo resuelva a mí. Ajá, ¿qué? La empresaria de todo esto. La que más novia tenía. J-Lo. J-Lo. Ya. Jennifer Lopez. Nadie puede más que ella. ¡Ay, mi amor! Se resbaló sobre el escenario. Miren eso, miren. ¡Ay, ay, ay, ay! A ella se le ocurre, mi amor. Cogía ahí y papiti, pum, nalga, nalga. Pero mira, ¿viste lo que hizo? Se paró, mi amor, como que nada va a pasar. De una vez, ella se paró como que las pompis de ella tenían goma. Bueno. Rebotó. Rebotó como... Como billones. Sí, fue muy láziz, fue muy láziz. Mira, ahí viene y... Resorte. Pum, eso. Y de una vez, cogió su coreografía hace un tiempo. No, es mal. De verdad, de corazón. Esla, sí bailando. Ay, ya se la bailando. Y esa caída duele porque ella se dio en el mismo coxis. Exactamente. Pero que la coxa. Sí. Miren, eso me recuerda a mi hermana. Ay, no. ¿Tú le jalaste una silla? No. Que mi hermana... Y eso duela. Mi hermana trabajaba en una escuela, en un instituto educativo. Estaba en una reunión. Y en una reunión faltaba una de las personas. Y le dice, ay, la magistra fue una natal, no va a poder venir porque estuvo en su pueblo natal y se cayó de un motor y se rompió el coxis. No podían decir que se rompió el coxis. Que sufrió una caída. Mi hermana, que es mi hermana. Ella es muy normal así, se queda como... Como no sabe que hueso es. Y le pregunta a otra compañera. ¿Qué coxis? La rompía y dice, el huesito que uno tiene ahí, es que... Mi hermana hermosa. Se rompió el... Ay, no, ella rompió el C-U-L-O. ¿El qué? Se rompió el C-U-L-O. Se rompió el lunch. Ay, querida, en una reunión, pero de maestro. Ah, no, diga, qué popular. Se rompió el lunch. Ay, Dios. Mira. Ay, Dios. No, porque tú sabes, porque... Claro, claro. El coxis suena fino. Pero que sea la verdad. Pero realmente eso es esto. No empezó. Literal. Se rompió la colita. Ahora. Y duele. Señores, el que se rompe el coxis, el proceso de recuperación... Ay, ya, por favor, ni lo digas. ...del coxis es lo peor que puede pasar. Ni lo digas. Para que lo entiendan. Yo tengo una amiga que duró meses sentándose en salvavidas. ¡Guau! Sí, y aparte de eso, y acostándose boca abajo. ¡Ay, ya! Que me da coxa. Hablando de que te da coxa, y como tú redujiste esta parte de aquí... Las pechugas. Señores, yo quiero más que todo, esto no es una caída, es felicitar la forma airosa, recientemente, en cómo Miley Cyrus salió de un problema de vestuario. Yes. En el escenario. Mira, yo vi algo, yo vi algo, pero ¿qué fue lo que pasó? Mira, 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 ella está cantando. ¡Tachara, tachara, tachara! La brusa se le fue completa. ¡Y se le cayó! Se le cayó. Ella se volteó, siguió cantando. ¡Normal! Muy normal. Y de allá para acá vino, agarró y le pusieron una chaqueta huyendo. Y salió, mira, ¡eh, chaqueta sin nada abajo, morir! ¡Ves, mi amor, la ventaja de tener las lolas discretas! ¡Claro! Porque se hubiese sido por la lora que yo no, no, bien, pero, y ahora yo, pero como yo las tenía eso, pero a mí me había equivocado una cabana. A Nicole le pasa eso y se le pone los cabellos alante. Y ya, ahí está ahí. Y se le fue bulosa. Mira, pero con el video, ajá, yo no tenía ni cómo es que se le bajó, porque ella se estaba tomando. Porque el hilito, mira, el hilito se le quitó. El hilito, tú sabes que esas blusitas son como con hilo transparente. Y ella, parece que no se dio cuenta que había una cuela y lo agarró de una vez. Lo supo manejar muy bien. Lo supo manejar muy bien. Yo sé que ella lo hizo quizá por pudor del evento, pero si hubiese sido la Miley en un evento web, pero ella la cefalidad se quitó. No tengo la culpa. Porque Miley es Miley. Sí. Sí, yo le voy a decir algo, miren, no hay una cosa que ponga a uno más nervioso que cuando el vestuario se te rompe en escena. Miren, de corazón, recientemente haciendo la obra, Dios mío, este cuento no es así. Este cuento no es así. Yo salgo en el inicio de la parte musical vestido de bestia. Y bestia tiene unas botas hasta aquí arriba, hasta donde empiezan como los pelos de las bestias del vestuario. Y es un vestuario que yo tenía mucho camuflaje, porque hay muchas cosas. Muy grandes. Señores, y ahí mismo, ahí mismo, cuando empezó, te amos presenta, yo siento un crack, pero yo estoy a lo oscuro. A lo oscuro, no nos vemos, ya yo estoy en Cuba, pero para salir. Y cuando yo voy a salir a cantar, está la pobre Stephanie Piña, tratando de arreglarme la bota. Yo salí con la bota así, rota. Yo estaba, la coreografía, ya a mí se me olvidó todo. Porque yo decía, si yo levanto ese pie así para la bota, le voy a dar un botazo a alguien. Y literalmente, esa bota estaba bien. Cosas que pasan en el escenario. Eso se abrió como que hasta la suela y con toda una bota nueva. Le metió una bestia afuera esa bota, mi amor. Y no me quedaban apretadas, pero que son cosas que pasan en el escenario y tú tienes que seguir. Y había que seguir las cosas. Cosas que pasan en el barrio fino. ¿Y cuál era el cuento que empezó? El de la bestia. Gracias. Yo tuve que, eso puede, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé. Todos amarrarme la bota a la mala. Bailas que pasan en el escenario. Pero el día que fuimos no pasó nada. No, no pasó nada. Por eso fue por no llevarnos el primer día. El chisme tan fuerte en este estudio. Sí, pero compramos nuestras boletas, tampoco nos fue que nos las viernes. El chisme tan fuerte en este estudio. No, que no digan diario. Mira cómo están y que la venden. No me condeno. Que a propósito, oye, señores, ya te abuso de abrir clases a partir de este martes. Ay, qué bueno. Muy importante. Y están aceptando estudiantes de nuevo ingreso. Ah, qué bueno. Excelente, aprovechen. Aprovechen. Sí, porque tenemos que aprender a convivir con el COVID, señores. Hace mucho que yo no estoy diciendo, pero no me quieren hacer caso. Sigan ahí. Porque también esto. Ya vamos, mira, ya vamos por la variante Optimus Prime, mi amor. Ahorita llega lo de septicólico. No, pero después. Ay, no, mi amor. No hay forma. ¿Qué, mi amor? Ya lo tenemos que sacar de un segmento al COVID. Claro. Porque, oye, ¿qué pasa? La COVID-ianidad. La señora Delta, no que ya está sola, se casó con Omicron. Ay, por favor. Y ya se detectó la Delta-Cron. Ajá, sigan creyendo. Pues bien, entonces. Sí, pero hay más variantes que las que se conocen. Sí. Yo estuve hablando con un investigador aquí de, ay, Dios mío, me perdones tantísimo. Yo creo que es apellido Paulina. Bueno. El mismo. Ha investigado la evolución del COVID en República Dominicana. Ok. Y él explicaba que cada persona que se contagia va generando variante, 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 variante. Imagínate. Y como que en eso que se van uniendo y entonces se conoce. Ay, con... Tú, en mi caso, soy una variantecita. No, mi amor, no. Una variantecita, sí. Yo espero que no le dé al Pacha. ¡Ay, no! Ay, le prende, niño, qué susto. ¿Tú te imaginas el Pachacrón? No. No lleva el diablo. Señores, miren. Ay, Dios mío. Que no le dé el COVID en Pacha porque si genera una variante después de ahí, esta va a ser letal. Niño, que la boca se te haga chicharrón. ¡Ey! No aguantamos un Pachaco. ¿Tú te imaginas? Si por cada persona se genera una variante, aquí hay gente que no debe de darle COVID. Que hay que mantener una burbuja al Pacha. Si yo tuviera hoy, para salir del Pacha, si yo tuviera que escoger la caída que más me gustó, ¿cuánto crees que...? La de Pacha no fue. No, pues no hemos hablado de caída del Pacha y hemos hablado de caída del Pacha. ¿Cuál fue la que más te gustó? La de Madonna. Sí. Es que esa caída quedó épica. ¿Quedó? ¿Por qué te sentiste identificada? Claro, porque es que Madonna siempre estaba ataviada de muchos bailarines y cosas así. Para mí una de las mejores caídas fue la de Jennifer Lopez. Bueno, pero yo... Porque ella rebotó. A mí me gustó la de Madonna porque fue la que más risa me dio. A mí me gustó la de... Yo sé, porque fueron perris. Es que era de Madonna. La de Madonna literalmente. Porque la jalaste. Pues de que pan le va. Es que Madonna fue la mejor. Te vas a caer, sí o no. Adiós, adiós, adiós. La de Madonna fue un jalón. Bye. Hasta la próxima.